La verdad que, bueno, uno se pone muy feliz porque hemos concluido tres días de pura fiesta, de pura arte y bueno, nos pone en una especie de muy mimado porque, bueno, la gente que se acercó y que ve cómo se transforma una madera en una verdadera obra de arte nos deja este patrimonio cultural semejante de escultores en nuestra localidad. ¿Y ya se sabe cuáles van a ser los lugares destinados para esas obras? No, no, todavía no, pero sí hay un pedido que la verdad que lo tomamos muy fuertemente que es la gente del Jardín de Infantes donde creemos que la obra de Rosana Serra, la de Córdoba ha apropiado ese lugar, así que lo vemos con muy buenos ojos, así que, bueno, en poco tiempo más lo vamos a estar emplazando ahí. Si la comisión que organizamos esto lo decide, creo que es una linda escultura para ese espacio tan lindo como es la escuela o para el Jardín de Infantes. ¿La cantidad de gente excede a los que concurrieron hace dos años? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, uno siempre trabaja para esto, para que transformarlo en una fiesta cultural, en una fiesta social y lo que buscamos es el encuentro, el tema de ver la expresión artística de estos escultores, que lo tenemos que aprovechar porque, bueno, son escultores tanto de trayectoria nacional como internacional, pero con muy buenos premios hasta premiados internacionalmente. Y tenerlo en una localidad pequeña como la nuestra para dejarte una obra que sabemos que va a quedar para nosotros, tiene sumamente doble satisfacción, la de la organización y la del pueblo.